La de mi amor, el buen hombre de pequeña mañana, la de mi amor, la de mi amor. La de mi amor, la de mi amor. La de mi amor, la de mi amor, la de mi amor. Fue alegre pero buena. Fue mi amor. No, 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 no. Si vas a la calle, si vas a la calle. ¡Epa! Faltaba mano, joder. ¡Epa! Tienen más whisky, más whisky. El hijo que ya no lo es. Dicen que al modo de la rivela que muchos están en su becana, la de mi madre que era, el dolor es la de la cara. Él la quería con amor vuelo, a su cariño en su amor. Y él no supo sentir que era el cielo, sino de la madera de arroz. ¡Uuuh! 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 Y la dolor es el de tu copla que va a estar en la muerte. Con el alma te maldigo. Fuiste el dolor de mi madre, pero no podrás conmigo. ¡Uuuh! 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 Y la salud es el dolor de mi madre que puede que que hay algunas veces voy a pensarlo. Si que te lo digo yo, el hijo de la colorea ¡Opa! El Miki se la sabe todas, ¿no? Así parece ¡Bravo! ¡Pasen ese aguardiente!